Muchísimas gracias por que se mantiene con nosotros, recibimos en 7AM con tanto agrado al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en San Luis Potosí, Juan Manuel Pérez Herrera. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por platicar con el auditorio de 7AM de la labor importante que lleva la CEMIC. Al contrario, gracias a ustedes, al auditorio, Pau, muchísimas gracias por invitarnos y aquí estamos a la orden, lo que se ofrezca, para platicar lo que hacemos, lo que se ofrezca y aquí estamos a la orden. Bueno, precisamente del sector de la construcción, ¿en qué momento nos encontramos también? ¿Qué está pasando con las obras en San Luis Potosí, con los recursos también a los que acceden, por ejemplo, los proyectos? ¿Se está llegando a los constructores en la entidad? Afortunadamente sí, después de lo que sucede en la pandemia este año, se está mejorando la situación de la empresa de la construcción, el Estado está involucrando recursos, el municipio no se diga. Esas son las fuentes principales de la empresa de la construcción en San Luis Potosí. La parte privada sí ha estado todavía rezagada un poco, en el sentido estricto de que hasta que no se reactive la parte también de la manufactura, tendremos posibilidad de tener acceso, pero definitivamente se vislumbra un mejor futuro para las empresas después de todo lo vivido. ¿Y qué hay de la transparencia? Porque hemos notado que también ha sido algo en lo que se ha tenido un pronunciamiento. Hay diversos proyectos que son impulsados por distintos niveles gubernamentales, pero se ha pedido que se transparenten todos los procedimientos. ¿Qué ha pasado hasta ahora? De hecho, en mi obligación también, no solo como presidente de la Cámara y en lo que hace un tiempo estuve jugiendo como presidente del Consejo de la Transparencia, nuestra obligación era precisamente buscar eso como sociedad que fuera transparente. Se está haciendo, estamos teniendo acceso a la información, se ha manejado en algunos medios que no es tan sana y así es. No ha sido muy sana por dos razones. He tenido posibilidad de platicar con funcionarios de la parte estatal, en la que al haber cambio de personal, no a tiempo se estaba subiendo la información. Sin embargo, sí tenemos el conocimiento al estar directamente platicando con las dependencias, al estar participando afiliados con algunas dependencias, que se están haciendo las licitaciones para realizar las asignaciones de acuerdo a lo que se está marcando. Entonces, hasta el momento, ¿todos los proyectos emprendidos también, por ejemplo, del lado del Ejecutivo local, han tenido sustento? Los que tenemos conocimiento hasta ahorita, sí. Los que vemos en este caso, hace poco, lo más sonado es el puente universal. Está en el proceso de revisión, de estudio, de análisis. El Instituto Estatal de Espacios Educativos también está llevando a cabo las licitaciones y nos está invitando a los afiliados de la Cámara a participar en ellos. ¿Y qué hay del ámbito federal? Que muchas veces nos han comentado desde la Cámara Mexicana en la industria de la construcción que hay un gran faltante que se deja de lado al sector de la construcción y que se ha privilegiado incluso en una actividad encabezada por ustedes y que estuvo en San Luis Potosí el dirigente nacional, se decía, es que todo se está quedando en las manos del Ejército. Es bien preocupante. Ahora sí que el círculo virtuoso de la economía que tiene el país requiere precisamente la intervención del sector privado que somos nosotros. Cuando no sucede, resulta que se corta toda la cuestión de impuestos, lo que se asigna. Vamos, el gobierno está contratando pero no tiene la circulación que debiese de existir para que siga creciendo la economía. Sí estamos en total desacuerdo en lo que sucede con las obras que ejecuta la empresa más grande del país, que es el Ejército hoy por hoy, la empresa de la construcción, porque nos afecta terriblemente a todos los constructores y tenemos la necesidad, aparte de estar manteniendo el Producto Interno Bruto del país, ser partícipe pero en conjunto. Así lo está haciendo el Estado y el municipio. Sin embargo, la Federación, con esos proyectos tan enormes que realiza y que viene siendo el constructor, independientemente de que nos afecte a nosotros, afecta al país terriblemente. ¿Se están perdiendo los empleos? O sea, el hecho de que se concentre en el Ejército hace que el sector de la construcción se empiece a ser más pequeño, a reducir en cuanto al personal. Sí, se reduce. Posiblemente el menos afectado pudiese ser el empleado, el directamente involucrado con la obra, me refiero a la mano de obra. La mano de obra obviamente la contratan, pero ¿qué sucede? Como el gobierno está exento de estar retribuyendo y regresando los impuestos que genera la empresa particular, pues es una pérdida enorme para el país. Si bien es cierto, las personas que trabajan, insisto, albañilería, cualquier especialidad de la construcción de mano de obra, pues en el sur sí tiene el trabajo, pero no hay retorno de la riqueza que requiere el Estado, que requiere el país para seguir generando riqueza. ¿Y esto entonces, cuál sería la proyección que se tiene? Ya vamos muy avanzados a nivel federal, entonces, ¿han sido años de retroceso, digo, para el sector, pero por los proyectos? En la parte federal sí ha habido retroceso, definitivamente, y se está pidiendo por la parte de nuestros representantes nacionales y a la vez de nuestra, vamos a llamarle a los que estamos aglutinando nosotros, que es la CONCAMIN, nacionalmente se solicita muy continuamente, se tienen reuniones con funcionarios de primer nivel federal, buscando que se dé esto, sin embargo, pues no se ha logrado, y sí nos perjudica bastante. Y cómo, bueno, para explicarle a la ciudadanía, ¿cómo garantizar que las obras efectuadas por miembros de la CEMIC sean de calidad, que tengan, digamos, el tope, que lleguen hasta el tope en cuanto a la calidad refiere? Si existe alguna anomalía, hay candados, por ejemplo, cuando se nos ha hablado de obras, hace un momento teníamos la presentación del gobierno del Estado en cuanto a obras del Parque Tangamanga, también de la intención de invertir en Avenida Las Torres, pensando específicamente en la zona altiplano, entonces, hablaba de anomalías y las refirió de igual manera al proyecto de la Maroma. Si en un proyecto hay personas ligadas a la Cámara Mexicana en la industria de la construcción, ¿cómo se procede? Tenemos una Comisión de Honor y Justicia que la avalan los miembros de más edad y que han participado a la Cámara. De ellos, me atrevo a decirle, tenemos el orden de siete miembros hoy, algunos con más de 50 años en el ámbito empresarial de la construcción y se revisa, pero aquí es bien importante conocer algo. Hay que ver hasta el fondo la situación que sucede en cada uno de los puntos y por qué. La obra pública, un tanto más que la privada, porque en la pública la rige la ley de obra pública, es federal o estatal, intervienen muy detalladamente la cuestión de la dependencia del contratista con puntos muy marcados para que no se dé este. Si se llegase a dar, también está puesta la ley para regularla. Este es el reglamento de construcción al cual toda la obra pública, todo el funcionario y todo el constructor se aviene a lo que está escrito. Cuando suceden inconvenientes, vamos a hablar de alguna obra que se pueda decir que no tuviera calidad, pues toda la obra pública está garantizada con fianzas. Y esa fianza es la que responde por cualquier viceoculto. Si fuera alguna cuestión de corrupción, obviamente la autoridad tiene la obligación y nosotros de avalarla también, de estar buscando el qué y el cómo y el por qué, no por el hecho de ser afiliado tenemos la obligación de decir si hizo alguna corruptela, avalarla no, para nada, al contrario. Estamos para coadjuvar para que precisamente toda la sociedad tenga la certeza que la empresa formal de la construcción verdaderamente es formal y si sucediera el caso, también estamos para señalar. ¿Y qué tan fuerte es el vínculo entre el organismo, también entre la Cámara y algunos miembros de la Cámara con las autoridades? Esto lo preguntamos y lo hacemos nada más con mucha responsabilidad como duda porque hemos notado que algunos integrantes de la Cámara después pasan también a la función pública, pero esto es derivado de qué? Es muy natural. Definitivamente todo el que está en la Cámara de la Construcción y tiene la posibilidad de ser un buen empresario, tiene la posibilidad de estar primero al frente del organismo y en el consejo directivo. Después de eso no existe ninguna regla escrita por la que si aparte tiene las cualidades políticas de hacerlo y es muy buen elemento para estar trabajando con esa parte, pues le invitan y es cuando participa. Y a la cuestión del Estado es la que lo moldea. Me atrevo a decirle, tuve la posibilidad ya hace 20 años de también ser funcionario público como director general de la CEDUBOC y no pasó nada porque depende de cada uno de nosotros. Eso no está escrito, es tanto como decir quién se dedica a estar conduciendo y después pasa a otro medio. Es natural ese proceso. Presidente, y hace unos días tuvimos el gusto de saludarnos, de coincidir, tuvo un evento importante, se consolida un consejo, un consejo directivo, 28 integrantes. ¿Cuál es la finalidad de este consejo? ¿Cuál es el papel de cada uno de los miembros? Fíjense que es bien importante esto que me dice, tuve la oportunidad de participar alrededor de 10 consejos directivos anteriores al que me toca presidir. Este consejo ve la necesidad y este comité directivo ve la necesidad de estar involucrado en todos los medios, porque no me refiero a los medios públicos, sino a los medios políticos, sociales, económicos, de obra pública que tenemos injerencia porque hay tantos temas en los que tenemos que participar. Que los comités que se venían desarrollando anteriormente, aunque trabajaban muy de la mano con todos los actores de la sociedad, vimos que nos faltaba sobre todo la parte de la mujer. La mujer empresaria, me atrevo a decir, estamos hablando del orden de apenas del 10% de nuestros afiliados. Porque es, no que sea difícil, es difícil involucrarlo, involucrar a la mujer. Y los jóvenes, ¿qué vamos a decir? Hemos tenido reuniones con el rector de la Autónoma de San Luis Potosí, Valle de México, con las privadas, porque queremos impulsar a los jóvenes que van egresando, pero con un sentido de excelencia y que aprendan a ser empresa. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres, tocando este tema? Porque decían que incluso se estaba viendo la manera de que sí contaran con obra, con algún proyecto, que había algunas faltantes ahí. Sí, faltan, definitivamente que faltan. Le comento así en una forma muy escueta. Nosotros llevamos un proceso para la mujer donde, mejor dicho, hombre, mujer, sin tomar en cuenta el sexo, todos somos empresarios. Cuando tenemos posibilidad de participar con obra que nos dice el Gobierno del Estado, dentro de los términos de ley necesitamos que participen los afiliados, lo único que hacemos, convocamos a todos los afiliados, sin importar el género, y hacemos un proceso insaculatorio para todos ellos. Previo a esto preguntamos a los afiliados, ¿quiénes están interesados? Me atrevo a decir que de los afiliados que están, mostraron, de ese 10-12% que tenemos, mostraron interés 6%. De ese 6% solamente nos falta asignar una, pero no porque queramos, ni porque sea diferencia de género, simplemente porque todos son empresarios y tienen la misma necesidad de trabajar y el mismo profesionalismo para trabajar. Y nada más, recordemos, ¿cuántos están integrando en este momento? Y lo pregunto por la parte de la contingencia sanitaria, si hubo una repercusión también en los afiliados, en quienes pudiesen mantenerse activos, quienes estén activos también aquí en San Luis, que a lo mejor en algún punto, por la falta de proyectos, nos decían algunos que se iban a otras entidades. Aparte, la naturaleza del constructor potosino, su naturaleza es altamente efectiva. Por eso también tendemos a estar recurriendo a otros estados del país a prestar los servicios. ¿Hay mayor dinamismo en otros estados? Sí, sí la hay, pero bueno, la había. Hoy por hoy se está moviendo muy positivamente esa economía en San Luis Potosí. Digo, a tal grado que, insisto, hoy por hoy estamos arriba del 30% de la afiliación del año pasado y arriba del 40% del año antepasado. ¿Por qué? Precisamente porque esta apertura que tenemos, tanto con Estado como con municipio, tenemos la esperanza y la certeza de que el sector formal de la construcción será parte integrante y muy importante en la construcción de los próximos años. En esta encomienda que mantiene, el objetivo que, bueno, es el principal para San Luis Potosí, para el sector de la construcción. Perdón. El objetivo que ahorita tiene. El objetivo principal del sector real es ser partícipe de toda la alianza empresarial que tenemos con todas las cámaras, ser un solo equipo potosino, porque creo que lo que nos ha faltado como potosinos es hacer un grupo, un grupo como en muchos estados se hace, pero no un grupo de poder, un grupo que ayude, que coopere tanto con los empresarios de cualquier índole, tanto con el Estado, tanto con el municipio y con la federación también. Si trabajamos todos en una sola guía, en una sola línea, unidos, sin estar viendo quién es más, quién es menos, qué partidos, tengo la certeza, porque se está viendo hoy, que nos va a ir bien a todos a mí. Estamos muy agradecidos en esta mañana porque nos acompaña el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en San Luis Potosí, Juan Manuel Pérez Herrera, y estaremos al tanto de los proyectos que se impulsen, de los temas en los que participe la Cámara, que sabemos que es uno de los pilares, el sector de la construcción es uno de los pilares, no solo de San Luis Potosí, sino de la República Mexicana, y que esperemos también en breve la generación de empleo sea algo que se recupere por este impacto de la federación y sus decisiones. Muchísimas gracias, estamos a la orden, cuando se le ofrezca, por aquí estaremos. Le agradezco y le agradezco a la auditoría. Bienvenido aquí a Canal 7. Gracias, hasta luego. Y gracias, sigan la señal. Tenemos más, puede comunicarse al 444-822-2400. Platicamos con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Juan Manuel Pérez Herrera. Tocaremos otros temas en unos minutos.